Oh shit, what the fuck is up bitch, what the fuck is up bitch, what the fuck is up bitch Estamos, estamos en paia, loco, estamos en paia Con una pipa y en esta zona de mierda, o sea, la polla Y como una última cosa, dai WDIS es peligroso, el número 222 es peligroso ¿Me has puesto los patitos en serio? ¿Me has puesto la canción de los patitos en serio? Gracias, coca What the fuck Patitos, pero, pero, joder, con la vida, ¿sabes mío? What the fuck Suena un poco turbio esto, ¿eh? Suena un poco turbio esto Para, por favor Para, por favor